Vamos a cambiar de tema, hablamos un poco de fútbol. Es hora, ¿no? Para presentar a Pablo Tiburcio. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de la Copa Libertadores de América. Vamos a observar el único gol de Lanús. Llegó con tranquilidad para enfrentar al Caracas. Lo había vencido en Venezuela por 2 a 0. Por eso, en el sur del Gran Buenos Aires, no tuvo mayores problemas. Tampoco se agitaron para vencer en un partido donde fueron claros dominadores. Siempre hay que cuidarse porque puede haber una sorpresa. Inclusive, les cuento que Caracas en algún momento dejó en el camino en Copa Libertadores a River Plate. Lo recordás muy bien, Fernando. Bueno, entonces... Yo también lo recuerdo, Pablo. ¿Te acordás? Sí. Bueno, porque sos hincha de River. No. Ah, bueno. Pues soy memoriosa. Ah. Bueno, llegó el momento de las tarjetas. Un Silva que estaba descontrolado, pero no lo podían parar. Realmente, fue muy bien el uruguayo. Creo que era rugby. No, no, no. Es fútbol. Por ahora es fútbol. Bueno, la más clara fue en el palo, la de González, para el Caracas, cuando Marquesín yo lo observaba. Y llegó esta jugada. Se va Araujo, el centro de Araujo para Ayala y el paraguayo concreta el 1 a 0. Ya está. Bien definido. Mirá, qué bien baila. El bailecito. La clasificación. Ahora jugará el 13 de febrero con O'Higgins. El equipo del Toto Berisso, chileno el equipo. Lo conocemos muy bien. Varios argentinos. Incorporó ahora Juan Manuel Cobo. Así que estará con Deportivo Cali, Cerro Porteño y, por supuesto, Lanús en ese grupo. Vamos a escuchar los testimonios anoche, así en Lanús. En casa hicimos las cosas bastante parejas. En mi opinión fue un partido donde Lanús sacó ventaja de la contundencia. Nos hizo un gol en un tiro de esquina que nosotros regalamos y en un penal que no fue. Y ese penal que no fue terminó condicionando mucho la llave. Y hoy perdiéndola en posiblemente dos, tres ocasiones que tuvo de gol Lanús. Y nosotros también tuvimos la de nosotros. Con el partido cero a cero, como dices tú, pegamos una pelota en el palo que uno diría que si mi mamá tuviese ruedas fuera bicicleta. Pero si la pelota se mete, es gol. Y no estaba muy lejos porque estaba en el palo. Y si nosotros lo ponemos una cero arriba faltando 30 minutos, las posibilidades las íbamos a tener. Pero al final queda para la anécdota porque creo que Lanús clasificó bien y seguramente va a ser un contendor importante en la Copa. Me parece que en el partido de Ida, en el primer tiempo fue donde nosotros logramos marcar la diferencia en el juego y en el resultado. Después se dio sobre el final en el penal. Hoy creo que estuvimos de vuelta un poco imprecisos. Pero también se veía o se tenía la sensación que en cuanto Lanús aceleraba podía definir el partido si en algún momento nos llevaban a descontar algún gol. Pero reconozco que hubo un planteo inteligente de parte de Caracas. El jugador de Lanús debe tener en la cabeza que hace más de un mes que sabemos que vamos a jugar cada tres días y que no podemos poner de excusa el cansancio. Tiene que estar preparado para jugar tres o cuatro días y sacarlo mejor. Y si nos ganan, reconoceremos al rival. Y si no, trataremos de ganar nosotros. He hablado con los dirigentes y hablo diariamente porque ellos tienen relación con todo el cuerpo técnico diaria. Todos los días hablamos acerca del contrato y los dos tenemos la misma intención de renovarlo. Que en algún momento será de acá al 30 de junio. Así que si es posible que no se pregunte más porque los dos tenemos la misma intención y vamos a llegar a un acuerdo en algún momento de acá al 30 de junio que es donde culmina este y donde arrancará el próximo. Qué técnico el mellizo, está con todo. Qué técnico el mellizo.